¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar este video resulta que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, que es una academia 100% online. Aquí puedes aprender guitarra, batería, bajo, saxofón, violín, lo que tú quieras, cantar, aprender a cantar y muchas otras cosas más. Así que si quieres recibir tu primera clase gratuita, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y en los comentarios para que le des clic, te registres y obtengas tu primera clase gratuita. Mi academia se va a contactar contigo, sin embargo, también no te voy a negar que estamos un poco saturados, sin embargo, tú llena tu información que próximamente vamos a estar en todos los países y les vamos a poder ofrecer clases en línea con nuestros mejores maestros. Ahora sí, vamos con este video. Y sí, resulta que tuve la oportunidad de participar, de poder estar en uno de los conciertos más grandes de Bogotá, Colombia, que se llama Bogotá Gosper. Tuve la oportunidad de ir con el artista Kev Miranda, que es para el cual yo toco. Kev Miranda es un artista de reggaetón, es un artista que realmente sus letras son tremendas y cuando ustedes escuchen a Kev Miranda en Spotify, pues obviamente es un formato reggaetón, pero cuando tocamos la banda con él, pues cambian las cosas un poquito y hoy pues les voy a mostrar un poco de lo que pasa. El caso es que bueno, este es como el story time de cómo llegamos al Bogotá Gosper, cómo nos fue, anécdotas y todo lo que va a pasar, todo lo que usé obviamente en temas de instrumentos, en la guitarra y bueno, quédense en este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales y aquí vamos. Todo empezó unos meses atrás cuando Kev básicamente nos dice, muchachos, vamos a estar en el Bogotá Gosper. Entonces claro, pues nosotros sabemos que es un evento muy grande, nosotros dijimos, listo, hay que prepararnos, tenemos que ensayar, qué vamos a hacer, cuánto tiempo tenemos, a qué horas hay que llegar, a qué horas es la prueba de sonido, muchas preguntas. Y obviamente, qué canciones vamos a tocar. Individualmente cada uno empezó a pensar en lo que tenía que hacer, en mi caso, fui a tocar con una de mis guitarras favoritas, que en este caso es la Sur. Ustedes dirán, ¿por qué es una de mis guitarras favoritas? Sencillamente, modelo Strat, no es tan pesada, tiene un puente que es muy estable en afinación, yo lo puedo mover, no pasa nada. Súper versátil por sus micrófonos, single, single, humbucker con Kev, tenemos un formato, una parte que la podemos hacer bien rockerita, hay una parte en donde pues, ya rasqueamos la guitarra, o sea, tenemos técnicas de scratch, entonces uso más que todo el micrófono del neck y uso la combinación del micrófono de la mitad y con el neck, entonces es algo que uso mucho. Y pues también es una guitarra muy cómoda, muy estable en afinación, no se desafina para nada, entonces pues honestamente, por eso es que casi siempre me llevo lo que es la Sur. En temas de sonido, pedalera, pues obviamente me llevé la Neural, la Neural yo casi siempre la uso en vivo y en este caso más con Kev, porque resulta que con Kev yo uso muchos efectos, más adelante en unos videos se los voy a dejar, pero yo uso varios efectos, entonces yo uso seis escenas, una escena es clean, otra escena es con un overdrive como para coros, la otra es ya un overdrive ese mismo de distorsión como para solos, luego el mismo pero con river, o sea con ambiente como para que suene más largo, un poco más delay, un poco más river. Y en las cuatro escenas de arriba uso mis modulaciones, en la primera tengo un chorus, en la segunda tengo un trémolo, en la tercera tengo un rotary, y en la última solamente tengo un ambiente clean. Es lo que yo básicamente uso, obviamente sistema inalámbrico para poderme mover en la tarima, entonces eso es algo, una ventaja muy grande. Hubo una alineación interesante a lo último que estuvo Redimidos, estuvo Barak, que fueron como los artistas grandes invitados, obviamente ellos cerraban el evento, sin embargo en el caso de Kev fuimos los segundos. Entonces obviamente al ser de los primeros, los primeros, si mal no estoy, los primeros cinco, más o menos los primeros cinco o cuatro, tenían el mismo tiempo. Al principio nos habían dicho un tiempo diferente, y nosotros habíamos tenido un ensayo, en donde cuadramos ese tiempo. El tiempo que nos habían dado, si mal no recuerdo, eran veinte minutos, si mal no estoy, no sé si eran veinte o un poquito menos. El caso es que nosotros habíamos cuadrado, habíamos ensayado dos semanas antes, porque Kev tenía que irse a México, a una gira que tenía allá, entonces se fue a México, eso es lo que tenía que hacer obviamente, y volvía al Bogotá gospel. El caso es que nosotros ensayamos dos semanas antes, y aquí les voy a dejar un poco de ese ensayo. ¡Gracias! 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 Si ustedes se dan cuenta, en este ensayo, pues bueno, ahí tengo lo que es mi guitarra, lo que es mi neural, mis sonidos. Aquí yo les muestro temas de sonidos. En el tema sin pausa, aquí uso un rotary y uso overdrive en este tema que es como una es como caribeño como no se como llamarlo pero en este tema uso mucho el chorus luego después acá es una rítmica entonces si se dan cuenta es muy muy normalito obviamente aquí en este tema que es me amas, es uno de mis favoritos hay unas partes donde obviamente meto ese overdrive con ambiente que obviamente nos ayuda un montón y en este tema me amas también uso el trémolo en este tema que es party love que es uno de los que acompaño bastante con overdrive uso varias cositas pero entre ellas está el overdrive y el rotary el rotary es algo que siento yo que en el reggaetón le ayuda bastante si se dan cuenta ya teníamos todo el ensayo todo lo demás y estábamos preparados para ir al bogota gospel lo siento no pude bloguear con mi gopro porque yo la llevé pero de un momento a otro no prendió o sea como si estuviera descargada no sé qué pasó pero no prendió entonces pues lastimosamente no tengo tomas de la gopro que yo quería hacer pero si hice tomas bueno personas conocidas una de ellas mi esposita hicieron tomas desde la parte de abajo igual pues aquí estoy haciendo este video pues para contarles un poco más personalizado esto el caso es que después de que ensayamos y teníamos básicamente todo ordenado llamémoslo así luego nos dicen muchachos tienen más tiempo si no estoy mal ese más tiempo fueron 10 minutos más más o menos entonces esos 10 minutos más pues ya habíamos ensayado algo de principio a final entonces obviamente ahí se desbarató todo Kev estaba en México entonces ahí lo que nosotros dijimos es que bueno pues bueno entonces hagamos más bien una pequeña parte hasta aquí hasta esta canción alarguemos esta porque obviamente hicimos como un remix de varias canciones que son muy conocidas de él no las tocábamos completas y no hacíamos un remix pero entonces como nos dieron más tiempo entonces pues dijimos no pues entonces alarguemos esta y estas tres últimas toquemos las completas sin ensayo y sin nada pues obviamente ya las habíamos tocado con él y esto pero pues ustedes saben que a veces es mejor ensamblar antes de un evento sería chévere como volver a recordar cosas y temas así el caso es que no pudimos ensayar eso entonces pues no tuvimos derecho ahora había una prueba de sonido se supone que teníamos que ir a probar sonido pero resulta que la prueba, unas pruebas de sonido realmente para que se hagan chéveres, bien, con toda pues es de tiempo y más que todo digamos para la batería para probar la secuencia nosotros tocamos con secuencia obviamente porque pues hay unos sonidos que pues se necesitan más en este género que es el reggaetón el caso es que nos dieron una prueba muy corta y pues en el caso de nosotros se nos complicaba trasladarnos del lugar hacia el concierto solo por media hora de prueba de sonido entonces realmente pues tomamos la decisión de no probar como tal sonido y más o menos que éramos de las primeras bandas porque eso nos daba un poquito de tiempo como para dejar todo conectado y hicimos como una sabíamos que podíamos hacer como una leve prueba antes de tocar esa prueba pues solamente de monitoreo y ya el ingeniero de sonido básicamente nos ayudó a que eso en vivo pues sonara mejor obviamente en las primeras canciones hay hubo cosas que ya les voy a contar el caso es que obviamente pues como habían muchas bandas no había mucho tiempo entonces pues bueno nosotros entendíamos de que debíamos sí o sí ir como fuera obviamente o sea obviamente con toda la actitud en mi caso personalmente pues yo ya sabía que mi neural yo ya la había ecualizado siempre uso la misma ecualización en todo lado solo es que me den dos cables XLR la conecto full estéreo y nos fuimos a nosotros lo que nos preocupaba mucho era la secuencia el click más que todo para el baterista y para mí que yo iniciaba en una de las canciones entonces obviamente era importante tener el click el caso es que ese día llegamos pues gracias a Dios pues teníamos como un espacio para nosotros que era como el camerino teníamos pues ahí para poder comer un par de snacks y tomar tener bebidas agua café bueno teníamos cositas ahí interesantes pudimos reencontrarnos con varios amigos hay muchos de los que estaban ahí yo ya los conocí hace un buen tiempo y otros que pude conocer entonces pues bueno les estoy contando como la línea de tiempo entonces vamos en orden el caso es que primero tocó una banda que fue la que abrió luego después fuimos nosotros cuando ya entramos nosotros ya habíamos yo ya había podido dejar mis cosas ahí listas el baterista ya había que Santi ya había dejado todo listo ya nos habían cuadrado el monitoreo antes pues yo ya estaba cómodo yo escuchaba mi guitarra bien escuchaba el click escuchaba la secuencia escuchaba qué escuchaba la batería escuchaba las cosas bien no perfectas pero las escuchaba bien estaba bien probamos esa parte nos bajamos luego fue la primera banda tocaron luego íbamos nosotros ya cuando vamos a entrar nosotros pues todos nos cuadramos yo pruebo yo estoy adentro estoy bien y listo resulta que cuando suena la primera canción resulta que no sé por qué pero en mi caso el click estaba muy arriba la voz de Kev del cantante la tenía bien arriba y mi guitarra yo la tenía acá o sea yo mi guitarra la única manera para yo poder escuchar mi guitarra realmente era cuando Kev no tenía que cantar y cuando digamos me podía quitar como un audífono y podía tener un poco de guitarra adentro pero realmente yo no escuchaba mi guitarra no escuchaba el baterista no escuchaba bien la secuencia y obviamente mucho menos escuchaba ni al bajista ni al pianista obviamente en ese momento como les conté al principio hicimos un remix de unas canciones entonces en ese principio eran varias canciones y en todo el momento tuve el click así no había momento como para yo decirle al ingeniero oye bájenme la ca no nada o sea ya tocaba así obviamente tenía muy aturdido entonces yo tenía que le bajé bastante a mi monitoreo y obviamente solo escuchaba el click y ya que no escuchaba más cuando un momento en la primera canción que estábamos tocando sin pausa en un momento sentí que nos corrimos del metrónomo y yo dije pero que pasó yo miro atrás a Santi al baterista y resulta que Santi no tenía click entonces imagínense tocar una canción secuenciada o sea que todo está así y que el baterista que es el que lleva el ritmo pues no tenga click resulta que luego supimos y era que el pack de él donde tenía el monitoreo se lo habían entregado sin pilas entonces pues obviamente él no escuchaba nada pobre baterista no escuchaba nada entonces pues tuvieron que ir le cambiaron las pilas el caso es que más o menos como a los dos minutos se le solucionó eso obviamente fueron dos minutos un poco largos dos minutos en donde él no escuchaba bien el click dos minutos donde fue denso y obviamente ustedes dirán no pues porque no paran y después decir no cuando digamos en este caso cuando una presentación no se sigue o sea uno y más cuando ya llevábamos media canción tocaba seguir muchachos el caso es que menos mal eso solo pasó en la primera canción ya después en las segundas canciones aquí les voy a dejar obviamente tomas de lo que va pasando y no es tan tristeza y riseta mi vida se quito en el cielo esto no va a parar ¿cómo está mi Bogotá? esto no va a parar no, no, no y si te dijo que no te lo dices mentira nada lo puedo evitar todo lo que tú me das yo no tengo money pa' pagarte el pa' no hice tu vida porque a mí maldad ahora yo ganarme tu eternidad es mi señor mi gran señor y todo lo que tú haces no yo te necesito mi vida respeta si ya no vuelco atrás con las distintas palabras llenaron mi corazón en todo mi interior yo te necesito tu forma de amar no es normal todos tus pensamientos sobrepasen mi razón y pues bueno fueron unos si no estoy mal fueron 25 o 30 minutos que pudimos estar ahí pudimos hacer todo el tema muy chévere pudimos estar ahí con las personas hubo en un momento en particular tocar una de mis canciones preferidas que es me amas hay una parte que me gusta mucho en la última hay una parte muy bíblica que dice caerán a mi lado 10 mil más a mí no me tocarán todo lo que respire verá maranata Cristo viene ya o sea es una letra muy bonita y muy bíblica me gustaba mucho y ahí en esa parte yo hago un arreglo de guitarra justo antes de ese arreglo empieza a llorar león dale tú sabes de eso déjale caer todo el peso que su Cristo te apagó por eso y por eso no estoy en receso más no me pide que no estoy pareso ya yo estoy metido en mi proceso Cristo cambiaste mi vida la gente me mira y aún así lleva el progreso quedan a mi lado 10 mil más a mí no me tocarán todo lo que respire verá maranata Cristo viene ya que han agilado 10 mil mayor ritmo me tocarán yo soy un cien tú me quieres me amas un amor fue muy chistoso pero empieza a llover pero empieza a llover así duro lo chistoso es que solo llueve en esa parte yo si no estoy mal como 10 15 segundos 20 segundos por mucho pues vamos a esa canción obviamente todo fue muy bonito aquí como les digo les estoy dejando tomas de lo que pasó y a medida de lo que va pasando pues obviamente ya nos empezamos a sentir un poco más cómodos Santi luego el baterista nos cuenta que después se le volvió a ir el click no sé qué pasaba pero él sentía que le movían como la ecualización entonces era obviamente incómodo y más siendo el baterista que es el que lleva el click y a finalizar pues yo estuve preocupado en una parte porque se acuerdan que al principio les dije que había una canción en donde yo empezaba el caso es que como no me escuchaba pues yo sabía que si yo oprimía el botón D que era el del ambiente yo dije yo ya sé cómo se escucha se va a escuchar bien y pues poner la full actitud porque yo no escuchaba mi guitarra solo escuchaba el click ahí y ya entonces yo dije listo no pasa nada voy a escuchar mi botón me fui adelante porque pues como yo empezaba la canción yo tenía que ir hacia adelante el caso es que empecé la canción y gracias a Dios quedó bien como caminar me dejo llevar hoy quiero al serte sentir que eres conmigo la única forma que fue se quedó bien se quedan amigos con entre lágrimas gritándome te veo eres mi deseo siempre me cuidas vida y en la noche fría me das tu calor ya después de esta canción que se llama contigo que es la de que ahí es donde empiezo yo pero bueno ahí todo quedó perfecto todo quedó bien mi miento ya terminó si cuéntanos hace mi lamento dice yo acabo de marchar todos los sentimientos se cancelan ahora vivo de manera igual algo espectacular que me va corriendo en las venas mis sentimientos ordenas que entormento de mí se desprenda tengo tu mano pa' que me hirvienda mis momentos malos ya terminan ahora tengo vida no tienes que traer el vacío aunque ya se desigual cerramos con la canción party love cerramos con party love que es una canción que está bien arriba bien chévere todo perfecto y este fue el final de cómo cerramos el evento de nación sin complicación tu vida en la incendio invención bueno ahora sí quiero ver a todo Bogotá celebrando hace mucho no teníamos un Bogotá gospel así que este es el momento de saltar y celebrando y celebrando ¿estás listo? vamos a arriba vamos a celebrar toda la pasión no soy un señor la gloria de Dios vamos a celebrar la fiesta como el sol aquí en Bogotá no soy un amor gloria al Señor gracias familia yo soy Kev Miranda nos vamos familia de los bendiga apenas cerramos pues obviamente como después de nosotros venían otros entonces cerramos terminamos el final de una vez nos bajan todos los volúmenes desconectamos coja la pedalera y adiós y seguía la otra banda la anécdota y la enseñanza también que nos deja esto es que obviamente primero pues bueno lo hacemos para Dios entonces todo nosotros en el caso de nosotros siempre todo hacerlo con excelencia entonces siempre nos preparamos estudiamos obviamente antes de ir a a poder presentarnos pues obviamente pues oramos le damos toda la gloria a Dios todo es para Dios sin embargo hay también que entender ciertos contextos porque estábamos en un evento en donde va a haber mucha gente de muchas iglesias de muchos lados y pues obviamente lo importante es dar el mensaje también en ese evento había gente que no conocía de Dios entonces pues obviamente en el caso de la música de Kev es una música que funciona bastante como para para evangelizar a aquellos jóvenes ya que es un género urbano muy actual y también da un mensaje muy claro y contundente con un ritmo moderno urbano que es el ritmo de hoy en día que se escucha mucho entonces obviamente podemos llamar más la atención con eso esa es como la visión de la banda de Kev que es lo ideal para ir a impactar a aquellas personas entonces obviamente entendemos que no es como un momento de administración obviamente digamos el momento de administración digamos una banda que podía hacer eso era Living que es una banda más de iglesia o era Barak por ejemplo que son canciones como más worship más ambientales más de administración digamos un ejemplo Redimidos es como otro urbano otro mensaje si la gente con Redimidos no estaba así alzando las manos no porque pues obviamente es un tipo de música diferente en el caso de Kev es lo mismo pues obviamente entendíamos el mensaje que teníamos que dar obviamente actitud con la banda pues bueno ahí estábamos y pues bueno gracias a Dios nos fue bien y una reflexión también más de esto es de que independientemente de los problemas que nos pasen ya hablando de la parte musical hay que seguir hay que obviamente hacer todo lo mejor posible van a haber cosas en contra de nosotros digamos hubo cosas como pues el tema del monitoreo o sea van a haber fallas que eso es normal una vez a mí se me rompió una cuerda de la guitarra o sea van a pasar cosas sin embargo pues obviamente debemos estar preparados debemos poner nuestra mejor actitud debemos seguir y hacerle y darle con todo entonces eso fue algo que obviamente nos enseñó en este que es uno de los eventos más grandes en los que hemos estado acá en Colombia y pues bueno Dios permita pues podamos ir a más lugares el caso es que después de esto hubo varias bandas todas las bandas lo hicieron excelente y en estas pues pude conocer a otras personas nuevas pude conocer al guitarrista de Redimidos que aquí les voy a dejar la foto pude conocer al máster José Capel que ya había tenido la oportunidad de poder conversar con él un poco pero pues ahí nos pudimos conocer tiene una veritas tremenda y bueno muy chévere entonces pude conocer al máster José Capel también estuve con el guitarrista de G12 el máster también Leo Cabrera que desde hace un buen tiempo también ya lo conocía ya lo seguía pudimos hacer relaciones con varias personas y eso es lo importante conectarnos con el guitarrista de Lili que es Fabián chévere o sea todo muy chévere poder compartir sobre temas de guitarras temas pues saludarnos es una comunidad muy bonita en donde pues obviamente pues nos apoyamos entre todos y bueno ese fue como la experiencia el tema de nosotros el mensaje que les quiero dar recuerden que este tipo de videos es como un tema educativo de lo que nos puede pasar y de lo que yo les puedo aconsejar cuando ustedes estén en alguna presentación o incluso estén adorando en sus iglesias hay una parte musical y obviamente lo ideal es que agarren estos consejos musicales que también les puede ayudar y entonces en este caso pues bueno llegamos al final de este video en serio muchas gracias por verlo si tienen algún comentario alguna pregunta déjenlo abajo en los comentarios Dios los bendiga nos vemos en un próximo video y recuerden que en todos estos trastes guitarras y demás historias y demás hay mucho que aprender Dios los bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo video chao chau